Contener la deforestación en la Amazonía colombiana sí es posible. Te invitamos a leer el libro Visión Amazonía Programa REM, donde encuentras información relevante, desde la gestión de recursos, la formulación de los pilares de intervención, los ajustes y las experiencias de 7 años de implementación. El libro está acompañado de gráficos, mapas y muchas fotografías. Además, cuenta con recuadros destacados escritos por personas que participaron en la implementación de la estrategia. También historias de vida, testimonios de campesinos e indígenas que han vivido la transformación de este modelo de desarrollo económico que busca poner el bosque como centro, principio y fin. También encontrarás documentos técnicos, términos de referencia, tablas, informes y publicaciones de gran utilidad para la continuidad de acciones para reducir la deforestación en la Amazonía colombiana. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.